Hola amigos, yo soy Giovanna de nuevo y como se harán pues ya estamos en vacaciones de Semana Santa y en un rato más iremos a la playa y quería grabar un vlog sobre mis vacaciones. Y pues ahora son las 11.40 de la mañana y nos vamos temprano porque queremos ir allá temprano. Y pues es así como estoy vistiendo, ya traigo mi traje de baño abajo. Y pues nada, ahorita nos veremos en un ratito. Hola chicos, estamos de nuevo y ya vamos para la playa, estamos hecho pues un poco delicado. Ella es mi prima, se llama Isabel. ¿Y él te querían buscar? ¡Hola! Vanely, mi hermano se está poniéndome. Vianey, vianey, saluda a mi video. Voy a salir en YouTube. No, Elian, saluda a mi video. Voy a salir en YouTube. Así es. Y bueno, pues ahorita aquí vamos para la playa y estamos como que... No sé, que en fin no hay que playa vamos para. Ah, aquí están los apaderos. Sí, 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 sí. Bueno, en un rato nos vemos. Bye. Ya es como arañaste en la playa y allá están mis primos. Todo esto y ahí es donde estamos nosotros. Mi prima y Chapo también hace vlogs. Ahorita les dicen los veis. Yo todavía no me meto. ¡Chapo! Ya supo que estaba haciendo vlogs. Todavía ven. Te veo como a los guardias de la bahía que hay cámara lenta. Hola, Vienmey. ¡Estamos garros! En serio. No, Vienmey. Ya me modeste. No, todavía no me modeste. Ahorita les he ido grabando. Bueno. Entonces ahorita nos vemos. Ya me metí a bañarita. Ya pasaron como que cantas dos horas. Y ahí estamos con mi hija y el Chapo. Que también hace vlogs. ¿Verdad? Aquí andamos con uno que se llama... Se le dice el muerte. Bueno, y aquí andamos. Dice, me amé bronce. Yo digo, porque va... Está haciendo tuerca en la arena. Paula. Aquí estamos. Bien quemada. Pero bueno. La niña que se va a morir en la arena. La estamos enterrando porque... Porque estamos... Porque... Hola, Giselle. Porque no tiene piernas, miren. Miren, no tiene piernas. ¿Haz así, Giselle? Se la va a comer, come tierra. Bien. Pasen por su canal. Se los voy a dejar en la descripción. Chapo. De cómo es tu canal. ¿Cómo es tu canal? Me llamo Matrox Troll. Quiero que me... Matrox. Que me vayan... Que me pasen por mi canal. Porque está ahí un chilo. Se van a... Se van a reír. La neta. O sea, el canal se lo voy a dejar en la descripción. Ahí, qué ridículo me vean. Yo también tengo canal. O sea, guau. ¿Quieres favor o no? Sí, sí quiero. La vlog. Ya nos metimos al agua. Allí está toda la playa. Y a lo último parece que vamos a llegar a mi casa. Ah, sí. Ejue. Ah, no, no, ahorita, ahorita. Ah, joven. Bueno, eh, nos voy a comer y ahorita en un rato nos vemos. Oh, guau. Good bye. Miren, ya terminé de comer y aquí estamos de nuevo. Y ya está, aquí están mis primeras. Estamos en... En San Carlos. Una playa muy bonita. Que se llama San Carlos, ¿verdad? Sí, bueno. Estamos en San Carlos, ¿verdad? Y aquí yo también ando blogueando, señores. Ah, sí, miren. Yo también soy vloguero. Para que vean. Aquí andamos blogueando. Ella también anda blogueando. Ah, sí, a ver. Hola. Aquí anda blogueando. Pase por mi canal. Pase por su canal. Dio Stories se llama. En la descripción se los voy a dejar. En la descripción se los voy a dejar. Aquí andamos blogueando. Bloqueando a los dos. La gente se nos queda viniendo. Ya sé, pues toda la gente nos queda viniendo porque va a decir, no, que no mames. No mames. Y a mí pues yo soy... Yo más clave. Tío, ya voy a tratar de ser más constante. Ya voy a subir más videos. ¡Mamá! Para allá de saludos. Tía, manda saludos, tía. Saludos de la playa San Charlie. ¡Ah! Saludos de San Charlie. San Charlie. Saludos a Lucer. Desde la playa San Charlie. ¡A Lucer San! ¡Ahí dígales! ¡Vamos! Tío, María, manda saludos, tío. Desde la playa San Charlie. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Aquí andamos. En la playa. Yo comiendo dorita acá. ¡Ya sé! Aquí en México la gente en las playas se viene. ¡Ahí vamos! ¡Chapo! ¡Chelino mi primo! ¡Qué bien! ¡Ya, Chapo! ¡Vámonos ya! ¡Gira, bebé! ¡Ay, no! ¡No le da vergüenza! ¡Gira! ¡Ay, qué padre! Está muy grande esta playa de San Carlos. ¡Ay! O sea, San Carlos está en... ¿Qué? ¡Guaymas! Y ahí, miren, me andan cosas para la playa. ¡No! ¡No! ¡Al Chapo, no! No, no, no. Si vienen estos animales aquí. ¡Qué padre! ¡Miren! ¡Qué padre! ¡Tiene pañal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué padre! ¡Díganos en los comentarios! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Díganos en los comentarios! ¡Saben que ese sea mi animal! ¡Sí! ¡Miren! Creo que no sé si saben que ese sea... ¡No sé si no se veían! ¡No sé! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé la arena aquí! ¡Va a salir con el relo así! ¡Va a salir con el relo así! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias por ver el video.